Hola, ¿cómo están todos? Quiero decirles lo más bonita de mí. Y lo más bonita de mí es que soy ecuatoriana. Pero están pasando muchas cosas en Ecuador que hasta mi príncipe le pone un triste. Hay que tener fe. Hay que tener fe con todo lo que está pasando. Muy pronto espero que nos pongamos bien. Sé que hay muchas personas buenas en este mundo y aquí en Ecuador. Y espero que Dios bendiga a todos esos militares y policías que están luchando para poder conseguir la paz. Y rezando por todas esas personas que ahorita están luchando. Y que reírsen con sus familias lo más pronto posible con la bendición de Dios. Y bueno, eso es todo. Chao. 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 Chao.